Uno de los grandes atractivos de Chihuahua son sus grandes parajes en la zona serrana, hasta donde turistas nacionales y extranjeros tienen oportunidad de llegar en busca de ese encuentro con la naturaleza y su gente. Tal resulta el caso de Julia Baumann y Vicente Itzano, dos turistas provenientes de California, quienes a bordo de sus bicicletas se aventuraron a viajar por la zona serrana de Chihuahua. Estamos aquí en Divisadero, en las Barranjas del Cobre, y hemos venido desde California, de San Diego, en bicicleta. Mi objetivo es buscar los secretos de mi alma y la naturaleza, y la gente de México. Es muchos años que quería conocer a México, es como uno de mis sueños. Y viajando en bici, así se conoce más la gente y la naturaleza. Y hemos conocido mucha buena gente que nos han invitado a su casa, o a comer, siempre mucha gente muy generosa. Con información e imágenes de Rommel García, corresponsal en Tijuana, Notimex.